El Sistema Informativo Voz Comunicaciones presenta su resumen de noticias Buenos días, muchísimas gracias por empezar la semana con nosotros. Yo soy Juan Osorio Flores, le doy a usted la más cordial bienvenida. El día de hoy quiero presentarle a usted una información bastante diferente de lo que normalmente le hemos venido presentando, que es el mundo de la política y el desarrollo general de la sociedad en el distrito de Coatepedia y en el estado de Veracruz. Hoy, precisamente en ese tenor y teniendo como marco algunas declaraciones que hizo la Iglesia Católica, primero en la Ciudad de México y posteriormente en el estado de Veracruz, donde afirman que entre el 80 y el 90% de la población en general practican precisamente esta religión, la católica, apostólica y romana. Bueno, los datos reales que arroja incluso la misma Iglesia Católica, Apostólica y Romana es que han tenido un descenso entre un 35 y un 39% en su feligresía. Esto, bueno, pues hace que la religión católica ahora tenga un promedio del 48% de las personas en total que pueden practicar esta religión por un 43% que practica alguna corriente ideológica denominada evangélica en este universo de denominaciones evangélicas practicantes de la Biblia. Hoy, precisamente, quiero presentarle a usted y tomando como referencia que la Iglesia Evangélica en general, cualquiera que sea su denominación, tienen la costumbre de realizar en épocas vacacionales cursos de verano. Bueno, hoy quiero invitarle a que nos acompañe usted a conocer cómo realizan los cultos, cómo realizan algunas de sus actividades las Iglesias Evangélicas en Veracruz. A continuación está este material, este reportaje, tomado con todo el permiso de quienes administran la Iglesia Evangélica Betesda, que se ubica en la calle de Guerrero número 90, casi esquina Azcárate, en Jalapa, Veracruz. Tenemos todo el permiso para poder grabar. Muchas gracias a las facilidades que se nos permitieron. Y bueno, esto es lo que practica la Iglesia Evangélica. Conózcalo usted, conózcalo. Ojalá le guste. Conózcalo usted, conózcalo usted, conózcalo usted. Conózcalo usted, conózcalo usted. Conózcalo usted, conózcalo usted. Gracias. Muchísima. ¡Gracias! ¡Gracias! A ti te prometo tu voz a escuchar y sé que si lo hago a Dios te la agrada. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.